Queda muy poquito ya, tengan un poquito de paciencia y ya seguida acabamos. Viene el poder de Dios, viene de ti. Puede por ti crear o deshacer, cantar, hablar, ir al trabajo, vivir por ti. Que Dios se hizo mujer, se hizo a sí mismo porque tú lo dejaste, lo removiste, lo consumiste en ti. Y así, ahora alumbras al hombre con la luz celiciela de la llama y con la llama azul de la memoria. Por debajo del cielo, de todo lo que encuentra, de todo lo que cree o lo que sabe, de cuanto es y sucede, ocurre o desarrolla, de aquello que supone, desea o sueña en las noches sin sueño, en los sueños sin noche, es ella lo más limpio o cuando menos lo que lo resucita y amanece por debajo del cielo. Y se pregunta en qué momento está del universo, si la materia se hizo en él o si llevó él a hacerse en la materia. Forma parte del correr de las horas, del magma que se ordena y se reordena en forma en la materia o el destino, que será la memoria. Y termino con un poema que se titula Vals en forma de poética. Yo estoy empeñado en que esto es la letra de un Vals, pero que después luego pensa lo que quiera. Llevo una cita de Rilke. No me trae. Imagina que todo ya se acabase ahora, que se hiciera el vacío un hueco más profundo. Los colores buscaran alguna superficie donde posar su vuelo y no hallasen siquiera el filo más agudo. Te agarrarías al aire haciéndote ligero, insensible sintiendo la pérdida del tacto, depósito negado del sudor y la angustia. Imagina que todo ya fuese todo nada, que no hubiese sonrisa que atrajera tus ojos, ni seno que en que tus manos conformasen su forma. Imagínate hecho de un desecho de manos, del hueco de los ojos, del pozo de tu cuerpo. Imagínate, en fin, que no estuviese ella, que el verso en el silencio de una budez se hiciese, que escribiera sin tinta y en blanco solo aire, que no existiera el signo, que el aire no existiera, que no existieras tú, que nada fuese. Aún la buscarías con que el conocimiento no conociese nada. Bueno, termino ya. Muchas gracias por su atento silencio. Uno se queda siempre pensando que otra debería haber sido la elección de los poemas. Conocen ustedes ya en cualquier caso una de las caras de mi luna. Claro que la oculta, la cara oculta, procuro no enseñarla. El poeta siempre tiene la sensación de una insuficiencia, de que su poema no alcanzó la altura necesaria. Personalmente, quisiera que al llegar a ustedes los poemas les ocurriera a ellos lo que aquella mujer hermosísima del romancero popular. La mujer, la bellísima mujer, cuando llegó a misa provocó un verdadero torbellino. Dice el romance que llega a la entrada de la ermita, relumbrante como el sol. El abad que dice misa no la puede decir. No. Los mónagos que lo ayudan no aciertan a responder. Por decir amén, amén, decían amor, amor. Muchas gracias.